Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Soy Marcela Reyes de Hispanias Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Bueno, antes de comenzar con mi invitada especial, les tengo una sorpresita, quiero mostrarles la primera camiseta que diseñé para la tienda de hispanas realizada y se llama, y te las muestro, orgullosa de ser hispana porque de verdad para mí las raíces mías de donde vine a pesar de que llevo 28 años y más o menos 28 años y unos 40 días porque llegué el 10 de junio del año 1990, siempre seré una hispana con sueños que he podido lograr gracias a Dios en este país, pero me siento súper orgullosa y quiero decirle al mundo lo orgullosa que me siento de ser hispana. Así que las invito a la tienda de hispanas realizada.store o hispanas realizada.com y van a, ahí a la derecha dice store, y me cuentan, me gustaría saber cuál de todos los diseños les gusta más. Me encantaría que me contaran cuál les gusta y en qué color, porque hay de diferentes colores. Bueno, así que vamos a comenzar hoy con nuestra invitada especial a Inspiración Hispana. Mi invitada de hoy es una hermosa mujer mexicana que está haciendo muchísimo por la comunidad, pero ya ella nos contará. Verónica Toscano. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Para mí es un placer estar contigo el día de hoy. Qué honor estar con una mujer tan realizada como tú y pues tan orgullosa de ser hispana. Mucho y muchísimas gracias, Verónica, por aceptar nuestra invitación. Bueno, pero vamos a dejar que tú nos cuentes de ti misma, quién es Verónica Toscano, de dónde eres. Yo sé que se va, sabemos que eres de México. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos? Claro que sí. Pues yo soy Verónica Toscano, soy mexicana, originaria de Salamanca, Guanajuato, uno de los estados más bellos de México. Tengo dos hijos, varones, dos hijos de 19 y 16 años, muy orgullosa de ellos, unos niños súper atletas, muy apegados a mí. La verdad que soy una mujer muy espiritual, me encanta meditar, me encanta, eso me relaja y me ubica en la realidad. Actualmente trabajo como representante de la oficina de enlace del gobierno de Guanajuato en Georgia y ya tengo aquí en Estados Unidos 21 años. Así que, pues bueno, aquí estoy contigo y muchas gracias por esta oportunidad. ¡Guau! 21 años, es bastante tiempo. Bueno, pero sabemos, Verónica, que tú estudiaste idiomas. Cuéntanos, ¿qué te llevó a estudiar idiomas? Pues yo creo que el romper barreras, la barrera del idioma principalmente. Yo creo que para mí siempre desde chica fue importante comunicarme con otra gente. Siempre leía revistas y me gustaba conocer otras culturas. Yo creo que por eso decidí aprender otros idiomas y enseñar otros idiomas para conectarme con gente de diferentes partes del mundo. ¡Qué bonito! Eso de la barrera de comunicación es algo que yo les motivo mucho a las hispanas, de que aprendan inglés. Aunque no lo usen todos los días, en un momento u otro, lo van a tener que usar. Así que, de verdad, es importante que cierren la barrera de comunicación, que ese obstáculo no sea un obstáculo. Así es, y romper esa barrera, porque yo creo que no hay nada más importante que tener comunicación con diferentes, con gente de diferentes partes del mundo y pues aprender de otras culturas. Yo creo que eso es la base, ¿no? Este, comunicación. Cierto, cierto. Ok, Verónica, desde que llegaste a los Estados Unidos en el año 1999, has estado involucrada con la comunidad hispana. ¿Qué satisfacciones te ha dejado esta experiencia de servir a la comunidad? ¡Guau! Pues, para mí, servir a mi comunidad es un privilegio, sinceramente. El conocer sus historias de vida, el poder ayudar en situaciones difíciles que viven día a día, el brindar tan solamente una palabra de aliento, una sonrisa, el conocer sus situaciones, realmente hace una diferencia en la vida de ellos. Para mí me siento, para mí es una satisfacción grande todos los días, me siento bendecida, siento que realmente para llegar a mi casa y sentir que hice la diferencia en la vida de una persona es algo que no tiene precio. Llegar a mi casa y saber que esa gente muchas veces lo único que necesita es un abrazo, una sonrisa y que lo pudiste hacer ese día, a marcar una gran diferencia en la vida de ellos. El servir a mi comunidad, para mí, de verdad, es un privilegio y un honor. Y lo estás haciendo súper bien. Gracias porque necesitamos más personas como tú, que sirvan a la comunidad. Ay, pues, muchas gracias. El servicio comunitario, para mí, es lo más grande que puedes dar. Además del servicio comunitario, te has destacado como asesora social en diversas instituciones religiosas que trabajan con padres e hijos para fomentar una mejor educación y el bienestar social. ¿Cómo narras esta experiencia? Yo creo que esta experiencia ha sido una de las mejores en mi vida. El acercar a los hijos, el acercar a las familias que se acerquen a sus iglesias, a las familias que tengan más comunicación con los hijos, que sean parte de la vida de ellos. Porque muchas veces nos olvidamos que lo más importante en nuestra vida son nuestros hijos, nuestra familia, los valores. Todo empieza desde casa. Y para mí ser parte de estos círculos de apoyo en las iglesias, en las escuelas, ha sido muy importante porque realmente he visto que ha habido cambios en las familias en cuestión de que el círculo familiar ahora es más unido, que las familias están más presentes en las escuelas. Cuando daba clases yo veía que había muy poca participación de los padres en las juntas, en algún evento escolar, no asistían juntos a la iglesia. Realmente para mí eso sentía que tenía que hacer una labor en esa parte, porque es importante en el desarrollo del niño tener el apoyo de la familia. Un niño con el apoyo que tiene a la familia presente es un niño que crece con más seguridad, es un niño que crece con más valores. Y aparte, ante estos retos que están enfrentando día con día, creo que es importante que tengan esa fuerza. Y esa puerta solamente viene de la casa. Por eso para mí siempre me enfoco mucho en decirles que la importancia, enfocarme en la importancia de la unión, de apoyo, los valores, y fomentar la comunicación familiar. En el 2010 fundaste la Casa Guanajuato. Es como un trabalenguas. Guanajuato, Atlanta. Una organización sin fines de lucro. Cuéntanos sobre esta organización y de qué manera ayuda a la comunidad. Bueno, esta organización se fundó en el 2010 y fue la primera organización de apoyo al migrante guanajuatense. La misión de Casa Guanajuato es promover actividades culturales, educativas y sociales aquí en los Estados Unidos, así como en sus lugares de origen. Acercarlos a programas que tienen acceso con el gobierno del estado de Guanajuato. Muchas veces la gente, por falta de información, no se acerca a estos programas, no accesa a estos programas porque no hay mucha información. Realmente para nosotros el fundar esta casa, porque soy cofundadora, mi hermana, la señora Graciela Vizcarra fundó esta casa conmigo, y también es una trabajadora social, le encanta el servicio social. Creo que ha sido muy gratificante ver que se abrieron las puertas en cuestión de acercarlos a los servicios, a los programas, y pues de alguna manera con Casa Guanajuato se trajeron muchos programas culturales, artistas que venían desde el estado de Guanajuato para hacer sus presentaciones aquí, programas educativos a través de la escuela virtual, donde podían terminar sus estudios de preparatoria y a nivel universitario. Entonces, Casa Guanajuato fue una experiencia grandísima, todavía sigue trabajando, es una organización sin fines de lucro, ahora con una mesa directiva, pero nunca va a dejar de ser nuestro bebé, porque realmente fue algo que se fundó con mucho cariño para abrir, concientizar y apoyar a la comunidad en cuestiones de con información, con recursos, con enlaces, y creo que fue una gran experiencia. Para los que están interesados, ¿cómo encontramos a Casa Guanajuato? Pueden encontrarlos a través del internet, Casa Guanajuato, y ahora su presidenta es una, la señora Patricia García, ella está, pues se puede encontrar a través de, tiene su página de internet, y pueden contactarla a ella directamente para ser parte de esta organización. ¿Recuerdas algún momento en tu vida, así un momento preciso que decidiste voy a servir a la comunidad? Yo creo que siempre, desde pequeña, me gustó el servicio. Siempre fue una persona que me gustaba ayudar al más necesitado en la escuela, tenía liderazgo, pero siempre no dejaba de que mi liderazgo me llevara sin apoyar a las minorías. En este caso, cuando yo veía que ese liderazgo, pues era una niña muy popular, pero siempre protegía a los más vulnerables en la escuela. Yo creo que ahí, desde ese momento, me di cuenta que estaba, que mi vida dedicada al servicio era algo que me iba a traer mucha alegría. Recientemente estudiaste unos cursos en Harvard de justicia impartida y también de mujeres que emigran de la Universidad de Colima. ¿Cuáles son algunos de esos retos que consideras que las mujeres inmigrantes tienen que enfrentar cuando vienen a los Estados Unidos? Yo creo que la igualdad de género en todos los aspectos, laboral, social, etcétera, etcétera. Consecuencias de tipo psicológico y social, en función de las culturas. Yo creo que eso, wow, es importante enfatizar que la cultura nos estima. Tiza, cuando la mujer es la que emigra y es el sustento del hogar, pues es etiquetada de diferente manera y eso es muy triste, porque sinceramente la mujer se tiene que quitar muchos tabús para poder hacerlo. Cuando al hombre se le etiqueta de diferente manera y eso es algo muy triste, porque ellas tienen que luchar también no solamente con la parte psicológica, el desapego, la distancia y la culpabilidad. Creo que para las mujeres que emigran el tomar esa decisión es algo muy difícil, pero no solamente tienen que cargar con eso, sino con todo lo que dejan por detrás y aparte con la culpa, el haber dejado a sus hijos, el porvenir a buscar una mejor calidad de vida. Creo que este tipo de situaciones pues realmente es triste por las etiquetas que tienen día con día. Yo creo que es importante que le demos más valor a las mujeres, porque realmente es una cuestión de género y creo que se tiene que dar más real, sin más importancia al trabajo que hacen las mujeres que emigran. Que es bastante, no solamente tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que cuidar de la casa, de nuestros esposos, es mucho, mucho trabajo lo que tenemos que hacer. Llevamos bastante sobre nuestros hombros. Así es, y yo creo que ellas caen con un doble trabajo, lo que ellas viven y lo que dice la sociedad de ellas. Entonces creo que es muy importante es de aplaudirse realmente cuando una mujer decide hacerlo, porque deja atrás todo, todo, un panorama totalmente diferente a lo que viven aquí. Cierto, cierto. Bueno, y a nivel personal, ¿cuál es el reto más difícil, difícil que tuviste que superar cuando llegaste a los Estados Unidos? Pues el reto más difícil yo creo que el dejar atrás mi país, mi cultura, el entender de esta cultura que aunque venía de visita, no es lo mismo visitar un país que vivir en ese país. Realmente para mí el llegar y saber que simplemente el tener que hacer tú las cosas y ya no depender de nadie, el ser más autosuficiente, el que tengas que tocar más puertas, fue una situación, fue muy difícil, no el idioma pues obviamente no fue problema para mí, pero sí la adaptación a un país diferente, a sus leyes, a su cultura, a la gente, fue algo para mí muy, fue muy difícil y dejar atrás mi país que tanto amo a mi mamá, a mis amigos, realmente sí, se podría decir que fueron muchos retos, pero en general dejar a tu país, tu gente, tu cultura. Lo conocido y lo cómodo. Así es, exactamente, lo conocido y lo cómodo, me parece muy bueno eso. Bueno, ¿y cómo pudiste superar esos retos? Bueno, este reto tan importante de adaptarte a esta nueva cultura. Pues me ayudó mucho, mi esposo es nacido en Luisiana, de raíces francesas, y él siempre me decía, me tuvo mucha paciencia, porque yo el primer año que llegamos quería regresarme, y él me decía, no, yo no te preocupes, yo te voy a ayudar. Empezó a ayudarme hasta con las labores del hogar, empezó a involucrarse mucho más en cosas familiares. Entonces, creo que el amor, con el amor que mi esposo me brindó el primer año, y la paciencia que tuvo conmigo, porque para mí era un año de adaptación, en todos los aspectos, y realmente creo que el amor de él hacia mí, y el entorno familiar, me ayudó a sobrellevar el primer año, que fue lo más difícil. Pero yo creo que eso sería el apoyo de mi esposo. El amor todo lo vence. Así es. Así es. ¿Actualmente cuáles son tus anhelos? Pues mis anhelos, pues para mí el ver a mis hijos realizados. Eso para mí es, creo que lo más valioso, lo más importante, el verlos. Ahorita mi hijo ya está en la universidad, el de 19 años, el chiquito le faltan dos años para graduarse, y pues no tiene muchos planes, no sabemos en qué universidad va a ir, pero mis anhelos es, ese es mi mayor anhelo, verlos a ellos realizados como personas, como profesionales, siempre están esos miedillos, ¿no? Como madre, si estás haciendo un buen trabajo, si realmente estás dándole el tiempo suficiente a tus hijos, y no dejando lo que me gusta hacer, que es trabajar con mi comunidad. Gracias al apoyo de ellos, y de mi esposo es que he podido estar, hacer lo que me gusta, y tomar el tiempo cuando necesito para estar con mi gente, con mi comunidad. Pero sí, mi mayor anhelos es eso, verlos realizados, viajar más con ellos, también viajar a otros, no sé, diferentes países, conocer más culturas, tener más tiempo para leer y escribir. Me gusta escribir, entonces espero pronto, realizarlo. Siempre digo, hay que comenzar hoy. No dejes para mañana, comienza hoy, así sea, diez minuticos. Sí, así es, ya empecé a leer un poquito más, había dejado, había dejado de leer, que me encantaba, estaba en un círculo de amigas que leían de lectura, y pues realmente era bonito platicar con otra gente acerca del libro, de los libros que leíamos, pero he dejado esa parte, muchas veces por el, por el cansancio, por el día a día, uno va dejando cosas que te gustan hacer, pero creo que ya empezaré pronto a retomar la lectura. Qué bueno, qué bueno, y a escribir. Y a escribir. Exacto. Querías hacerlo más, y a escribir. Así es, es bonito, y me gustaría escribir muchas historias que, de vida, con las que he tenido, que he tenido con la gente, con la que convivo día a día, y que me ha dejado muchas lecciones, muchas lecciones de, lecciones que puedo, que aprendo, y creo que, que eso para mí sería muy bonito, poder transmitir a través de, de lo que, lo que ellos me han dejado. Porque yo he aprendido de ellos. Ahora sí que para mí ellos han sido mis mejores maestros. Hay que contar la historia, y por eso estamos acá, hay que contar la historia de otros, y de verdad, espero que lo pongas a hacer pronto, porque vale la pena compartir, compartir la vivencia de otras personas, porque así es como aprendemos. Así es, es importante conocer de dónde vienen, qué, y qué, y mucha gente piensa, piensan que no inspiran, como ellos dicen, mi labor, no, su labor es lo que me ha inspirado a hacer, lo que estoy haciendo el día de hoy, gracias a ustedes, porque estoy aquí yo. No, no, pero es que yo le agradezco a usted, no, es al revés, la que tiene que agradecer aquí soy yo, por darme esta experiencia de vida, a mí, cada día, y eso es lo que más valoro realmente, el trabajo con mi comunidad. Lo que ellos están logrando, a través de tu trabajo. Así es, sí, eso es, para mí, son de las cosas más valiosas. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Qué te gustaría lograr? Pues, más que nada, como te digo, mis hijos, ver a mis hijos graduarse, viajar más con ellos, porque últimamente, pues, sí hemos viajado, pero no tanto como quisiera, y seguir trabajando en lo que me gusta, desde cualquier trinchera. No sé dónde estaré en cinco años, puede ser que esté aquí, puede ser que esté en México, pero lo que estoy haciendo, lo quiero seguir haciendo. Amo mi trabajo, amo lo que hago, amo la comunicación con la gente, el trato directo. Realmente, para mí, luchar por causas justas, creo que para mí, es un motor, que día a día, lo traigo prendido, para que, hacer una diferencia, no solamente, en una vida, sino en una comunidad, para todo un país. A mí me gustó mucho trabajar, en un proyecto que era, el voto de los mexicanos, en el exterior. Y creo que, se logró, se logró, y no solamente, fue un logro, para, para, sino para todo un país, el poder votar, desde tu lugar, donde estés, y creencializarte, eso para nosotros, para mí, en lo personal, fue un orgullo, el saber que puedes abrirle, tocando puertas, pues, hacer cambios, en las políticas públicas, apoyo, a toda tu, apoyando a toda tu comunidad. ¿Cuál es tu lema de vida, Verónica? Te puedo decir que, para mí, el que más me gusta, es el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Ese es algo que siempre, yo digo, si no está, o sea, tenemos que dar, tenemos que dar, mi madre siempre me lo inculcó, el ayudar a los demás, nos ayuda a nosotros mismos. Yo creo que, entre más, apoyo, brindes a tu comunidad, a tu gente, a la gente alrededor, yo creo que, es, algo que te, que te ayuda, más allá de lo que tú puedes imaginar. Creo que ese, por eso, ese podría ser más mi lema, que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y esa eres tú, definitivamente. Lo vives, eres un complejo. Sí, lo vivo así es. ¿Qué miembro, qué persona, además de los miembros de tu familia, admires más? Sí, esa pregunta, sería, a los migrantes en general. Porque, ellos dejan todo, para buscar una mejor calidad de vida. Siempre, los he visto, con una sonrisa, a pesar de las circunstancias, y adversidades, que viven día a día, y la situación actual, que tenemos, realmente, nunca los he visto, decaer. Al contrario. Eso es algo que, para ellos es, tenemos que, no importa, vamos a salir adelante, y con la bendición de Dios, todos los días, la fe, que día a día, profesan, y, realmente, para mí, eso es motivante. Para, yo creo que, que la persona que yo admiraría, sería, a cualquier migrante. Yo admiro, al, al migrante, que, que empezó desde cero, y ahorita está hasta arriba, o el migrante que corta el pasto. Todos, con su, su único, misión, y misión en la vida, es, ayudar a sus familias, en sus lugares de origen. Eso, para mí, a pesar de que, dejan todo, su único, sueño, es regresar a su país, tener, con su familia, pero, cuando están trabajando acá, lo único que hacen, es pensando, en ellos. Se olvidan, de ellos mismos, por, dar, hacer algo, por sus familias, en, en sus lugares de origen. Yo creo que, para ellos, sería mi admiración, al migrante en general, en general. Qué lindo. Tienes razón, el sacrificio que ellos hacen, ¿no? Por, por su familia, sí, por ver, a sus familias mejores, que a ellos mismos. Exactamente, hacen mucho sacrificio, y realmente, muchas veces, te preguntas, si realmente, el sueño americano existe. A pesar de todo, lo que viven, muchos, sí lo logran, pero muchos, no se quedan en el camino, y eso, pues, sí me duele mucho saber, que todo lo que enfrentan, día con día, pero, siempre los ves con una sonrisa. Siempre, siempre, toda la gente, que viene a mi oficina, realmente, me he dado cuenta, de la satisfacción, sí, y, y te brindan todo, su amor, su apoyo, incondicionalmente, que eso es, realmente, es un regalo, ¿no? Tener gente así. Cierto. Hablando de regalos, ¿cuál es el mejor consejo, que has recibido en tu vida? Pues, mira, mi mamá, eh, era una persona, muy dedicada al servicio, mi mamá, antes de fallecer, que falleció el año, eh, pasado, a retirarse, se dedicó a apoyar, mucho a la, a las comunidades, apoyar mucho a la gente, de las iglesias, el servicio, eh, creo que, mi mamá siempre me decía, no importa, qué tan, eh, vuela, tus sueños, no, lucha por tus sueños, no importa, qué, qué tan grandes, pequeños sean, pero, no dejes nunca de soñar, y nunca de ayudar. Sí, qué lindo. Y hay otro, que me gusta mucho, que decía, trabajo, mata grilla. Eso es algo, que un amigo me dijo, y nunca se me olvida, porque realmente, el trabajo se refleja, y no tienes muchas veces, ni qué presentarlo, en base al resultado, se dan cuenta, de lo que estás haciendo. Entonces, siempre me he dicho, cuando, me enfoco, siempre en lo positivo, porque realmente, nunca faltan los comentarios negativos, la gente negativa, entonces, siempre digo, bueno, trabajo, mata grilla. Entonces, de esa manera, yo sigo, trabajando, sin importarme nada, simplemente haciendo, lo que a mí me gusta. Sí, me encanta, trabajo, me lo voy a escribir, para que no se me olvide, me voy a acordar de eso. Sí, porque, porque siempre, uno va a encontrar, ese negativismo, esos, esos comentarios, que dicen, será que estoy haciendo lo correcto, pero no, es el resultado. Es el resultado. Y por eso, enfocarse en eso, nada más. Es cierto. Bueno, ¿cómo ves el futuro, de las hispanas, en los Estados Unidos? Creo que, el liderazgo, de la mujer latina, se está convirtiendo, en un actor, cada vez más importante, en los ámbitos, económico, político, y cultural, aquí, en los Estados Unidos. Un futuro, yo le veo, muy prometedor, y de, y de mucha esperanza. Creo que, la mujer latina, ahora, está en todos lados. Tú vas, a veces, en la política, en las artes, realmente, estamos cambiando, el panorama, ¿no? Que antes teníamos, el estereotipo, de la mujer latina. Ahora, cuando ves, la juez, es una mujer latina, y tú dices, wow, ¿no? Entonces, sí es algo, que hemos cambiado, totalmente, el rol, que nos daban. Ahora, estamos en todos lados, el liderazgo, es enorme, y yo creo que tenemos, un futuro muy prometedor, muy prometedor. Gracias a mujeres, como tú. Como tú. Hay que seguir adelante, hay que cambiar, cambiar ese estereotipo, porque eso, es solo eso, un estereotipo. Exacto. Tenemos que cambiar, esa percepción, que tienen de nosotras. Así es, así es, así que, pues, eso es lo importante, que se acabaron ya, ese tipo de cosas, ya no tenemos la misma imagen, y ahora estamos en todos lados. ¿Cómo crees que las hispanas puedan alcanzar, sus sueños en los Estados Unidos? Lo más importante es sintiéndose orgullosas de quiénes son, la identidad, exacto. El orgullo de ser hispana. Yo soy ser hispana. Sí, eso. El orgullo de ser hispana, así como tú lo tienes en tu, en tu camiseta, creo que es tan importante, porque eso es lo que te da identidad, es lo que te hace fuerte ante las, y te reconoce ante los demás. Porque muchas veces tratando de, de buscar o sintiéndonos, renegando de dónde venimos, quiénes somos, de nuestras raíces, realmente no creo que nos abra muchas puertas. Creo que lo importante es ser quién somos, agradecer de dónde venimos, estar orgullosos de nuestras raíces, y ya que estás en este país, aprender más de este país, de sus leyes, de su gente, de su cultura, porque muchas veces pensamos que, renegamos de esta cultura. Me ha tocado estar en reuniones donde la gente dice, ay, es que el americano, no, al contrario, debemos de estar agradecidos por el país que nos está acogiendo, y tenemos que respetarlo. Yo creo que el respeto nos da respeto. Si nosotros, como hispanas, no, no, no damos eso, entonces realmente no hay un futuro. Tenemos que seguir tocando puertas, pero educándonos más, aprendiendo más de este país. Yo creo que eso nos va a ayudar a abrirnos más puertas y realizarnos como personas. Ese es mi punto de vista, y creo que, pues, eso es algo que, que yo lo hago día con día para sentirme más orgullosa de quién soy y de dónde vengo. Verónica, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues nada más, nada más, gracias, este, te agradezco mucho por, por esta entrevista, realmente, para mí conversar con personas como tú, que, que apoyas tanto a la mujer, realmente, es un orgullo. Este espacio, me, me hizo pensar, y reflexionar. Muchas veces, no, no, no soy muy buena para las entrevistas, no me gustan mucho, pero me encantó platicar contigo, realmente, me encantó platicar contigo, me encantó tu personalidad, y refleja lo que, lo que eres tú. Gracias. No, gracias a ti, gracias por todo ese trabajo tan hermoso que estás haciendo con la comunidad, no solo con la comunidad de, de donde vienes, de Guanajuato. Que está invitada. Gracias, y con la comunidad hispana, con los latinos, con los niños, con los padres, estás haciendo una hermosa labor, lo cual estás cambiando el mundo, estás haciendo de este mundo mejor. Y la verdad, estoy súper agradecida contigo, y gracias por todo lo que estás haciendo. Ay, pues muchas gracias a ti. Aquí estamos para servirte. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar, y espero verles de nuevo a los corredores virtuales de hispana realizada.com, o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!